¿Se han preguntado alguna vez cuál es el equipo más fuerte y útil y sobre todo poderoso de Guardian Tales? Si es así están en el lugar perfecto porque hoy descubriremos ese equipo, así que espero se encuentren muy bien el día de hoy y comencemos de una vez con este grandioso video. El objetivo que tenemos en este video es encontrar un equipo que nos funcione en todos los modos de juego o en la mayoría, con el fin de solo mejorar los que potencien este equipo en diferentes lugares como Raid Coliseo Arena y la Historia. Usaremos en este video el siguiente esquema para que cualquiera que esté empezando tenga héroes para enfrentar cualquier dificultad. Si eres tú, este concepto es para ti. Siempre que empecemos a jugar debemos mejorar los errores indispensables que son DPS, Tank y Healer. Con estos tres héroes ya armados tendremos las bases necesarias para poder jugar de la mejor manera a Guardian Tales. En el apartado de DPS tendremos varias opciones, pero todas las vamos a terminar descartando ya que estamos buscando el equipo más útil de todos, en este caso nuestra DPS será la Maga Oscura Bet. Por el motivo de que es una heroína que nos va a servir en todos los modos de juego, en especial Arena Coliseo y Raid, convirtiéndola en una heroína súper útil para arrancar, además de que su habilidad especial le permite destruir a todos los minions del modo historia, ya que mientras más enemigos se enfrenta, más fuerte es y más asesina se vuelve. Con esto tendremos el pilar del equipo, nuestra heroína líder. En este apartado tendremos dos opciones, las cuales son la princesita y Craig, pero como está muy difícil la edición, vamos a terminar eligiendo al que mejor tenga la grupal, en este caso va a terminar siendo Craig por tener la grupal de defensa, a la larga esta grupal va a ser más útil que la grupal de vida, por este motivo de que te permite aguantar mucho más golpes, en especial en el modo historia, pero la princesita la guardaremos porque puede ser útil, pero no es la mejor opción actualmente. Aquí estaremos igual que la versión anterior, a quien elegimos, a Miya o Karina, Miya es súper buena healer para comenzar, porque no la tienes que ascender, mientras que Karina la vas a tener que ascender para que sea realmente útil, pero al conseguirlo tendrás una potente curadora, además de ser una heroína que nos ayudará en Raid, por ese motivo iría más por Karina, pero como está muy difícil la edición, elegiremos a las dos, si se preguntan por qué ya lo veremos más adelante. Con los 3 roles ya cubiertos tendremos el siguiente equipo, Beth, Karina y Craig, en este equipo de 3 son prácticamente la representación de las bases del juego, ya que cubriremos daño con Beth, defensa con Craig y curación con Karina, además de ser los pilares para los equipos más útiles de Coliseo. Para poder descubrir quién será nuestro cuarto integrante de equipo, pensaremos cómo podemos ganar más gemas, y la respuesta está en Coliseo, el cuarto integrante será el Dr. Peste, y no es que huela mal, sino por ser el héroe más fuerte del juego. Con este héroe cubriremos los siguientes campos, tendremos más daño en modo historia y Rey, además de que nos permitirá convertir el equipo de Coliseo, logrando así poder ganar muchas más gemas rápidamente. En Coliseo el equipo que armaremos será el siguiente, tendremos a Beth, Dr. Peste, Craig y Karina. A Karina la podemos reemplazar por Mella si llega a ver el caso, pero realmente este es el mejor equipo de Coliseo que pueden tener, que sería el Mono Oscuridad. En Arena podemos jugar con Craig, Dr. Peste y Beth, siendo un buen equipo para empezar en este modo de juego, ya que tendremos un equipo bastante poderoso que nos permitirá llegar a Ligas Altas muy rápidamente. Para Raid, si siguieron bien las instrucciones, tendremos las bases para el Mono Oscuridad físico, el cual está conformado por Beth y el Dr. Peste. En este caso, que el fin del video es hacer el mejor equipo para jugar Guardian Tales, usaremos a Karina y Miya. Al final de cuentas, Miya la tendremos que mejorar por el motivo de que nos va a funcionar en Ascensor Orbital y la Expedición Cooperativa. Cuando lleguemos a ese punto, les explicaré bien detallado lo que haremos con esta mujer. El equipo para comenzar en Raid es el siguiente, Beth, Karina, Dr. Peste y Miya. En sí es un equipo que nos permitirá lograr más de 10 millones, por lo cual tu comienzo de raid puede ser muy bueno, llegando al final de Raid, por lo menos a 70 o 100 millones muy fácilmente. Aquí pueden ver el daño que hace que es realmente bueno, además de que mejorar estos áreas nos permitirá prácticamente ser buenos en diferentes modos de juego. Si quieren ya ser más fuertes en Raid, les recomiendo sacar al L de Raid, con eso tendremos el Mono Oscuridad Físico, el cual es muy bueno y está conformado por los siguientes integrantes que son, Lilith, Beth, Rey y el Dr. Peste. Este equipo es demasiado bueno, así que si lo pueden armar, estaría súper genial. Por Expedición Cooperativa es que les dije que mejorarán a Miya, ya que necesitaremos una heroína del rol curador para poder pasar este modo de juego mucho más sencillo. Debes usar el rol curador, ya que es el más óptimo para no andar repitiéndolo como mil veces, ya que de esta forma podrás revivir prácticamente a tus aliados y tú serás el responsable de ganar o perder la partida, porque serás tú el que se encargará de jugar súper bien y no morir, ya que vas a terminar tú reviviendo a tus aliados, lo que te va a permitir prácticamente poder tener a tu equipo completo. Por este motivo debes jugar como un pro. En sí la historia puede llegar a ser difícil, por este motivo usaremos el esquema estelar las bases que le recomendé anteriormente, que son Beth, Karek y Karina. De cuarto podemos usar el Dr. Peste, de esta forma tendremos buen daño, pero si ven difícil el mundo 10, mejoren a la princesita para que así puedan aguantar mucho más y lo pasen más fácil. Pero no hace falta mejorarlas, solo si ven que ese equipo les complica mucho, ya que con ella tendremos dos héroes que nos dan aguante, princesa nos dará vida y Karek nos dará defensa, siendo que aguantemos mucho más, con Karina tendremos la curación y B del daño, así que estas dos versiones del equipo pueden ser bastante buenos, una con el Dr. Peste, si quieren más daño, una con princesita si quieren aguantar mucho más, así que estas serían las versiones, yo les recomendaría la versión más de aguante, ya que prácticamente aguantar mucho, te va a ayudar mucho más sencillo a pasar mucho más la historia, aunque matarás mucho más dentro los enemigos, que eso ya lo único malo, pero podrás pasarlo mucho más sencillo. Sin duda algún del mejor equipo para jugar Guardian Tales por todas las ventajas que nos da es Beth, Karina, Dr. Peste y Karek, ya que nos servirá en todos los modos de juego, especialmente Historia, Arena y Coliseo, como héroes comodines tenemos a Milla y Princesita que son los héroes opcionales, que no son obligatorios mejorarlos, pero nos pueden servir de apoyo al equipo principal para poder completar el set de modos de juego, con estos dos cubriremos la Raid y la Expedición y además el Ascensor Orbital. Por último hablaremos de los ítems, en este caso vamos a ver los ítems que recomiendo equipar, para el líder por ejemplo, Beth, equiparle el reloj del bolsillo de oro, para la killer el arcillo oceánico y para el siguiente héroe que básicamente va a ser nuestro tanque sería el pantaloco, pero como mucha gente no lo va a tener al inicio pueden ir con el anillo de corona negro, pero es mejor el pantaloco si lo pueden obtener, que es uno de los primeros artefactos que deberían comprar en Coliseo con las chapas que te dan allí, así que esa sería mi recomendación, pero si no utilicen el collar de la corona negra y por último, el último integrante que sería en este caso el Dr. Peste, va a utilizar el tirador experto para así hacer mucho más daño, esos serían los cuatro equipamientos que yo recomiendo mejorar al máximo al inicio del juego, serían este set de cuatro y en el caso de que ya se metan al Ray, ya que deben conseguir tres tiradores expertos, en el caso del héroe líder conseguirle básicamente el collar de Minotauro, en este caso será el de tipo oscuridad o conseguir el reloj de bolsillo de oro que es la versión económica que pueden utilizar que también les va a funcionar muy bien, y esto sería todo por el video de hoy, espero les haya gustado, si es así dejes un like, suscríbanse y por acá arriba les dejo un video bastante interesante que les puede llegar a gustar, así que nos vemos en el próximo video con más.